Y ahí le va un saludo a Cuadra, Chaparral y Pelones En especial al compa Leonel Hernández y arriba Zacatecas Se calentaba la plaza en el carril Río Bravo Se emocionaba la raza con carreras de caballos Con tequila y con cerveza muchos andaban pisteando Llegó Cuadra, Chaparral asociada con Pelones Ellos traen al empresario con otros dos caballones Gallito y Zacatecano listos pa' tumbar aviones Pero viene la hacha corta con meños y panaderos El piloto se reporta, dice que no tiene miedo Ligeros en tierra corta pa' lo largo el panadero Y ahí le va compa Leonel Y vamos a puertas Cuatro y media de la tarde Cuando tronaron las puertas Pajeaban a la hacha corta La tierra fue cien cincuenta Ganaba el Zacatecano Mucha gente se dio cuenta Se nos vino la segunda Piloto con empresario Cuando salieron de puertas Cuando llegan a doscientas Empresario boqueteaba Pa' cerrar con broche de oro El gallito y panadero Fueron cuatrocientas yardas Las que tenía el corredero Esta la perdió el gallito Lo destapó el panadero Yo, yo, yo ¡Como! Yo, yo, yo Yo, yo Co wherever Ciencias Pero la verdad En fin Contin 전 MAR Central ously